Un nuevo escaneo del Titanic que permite ver el barco como si hubiesen vaciado todo el agua del océano ha reavivado olvidadas teorías sobre su hundimiento. Sorprendentemente, el escaneo no muestra signos claros de daño por impacto lateral del iceberg, pero recuerden que estos son teorías locas de conspiraciones, así que vamos a imaginarnos por el momento que esto no son nada más que historias de ficción. Stevenson propone que el Titanic no chocó lateralmente con el iceberg, sino que pasó por encima de una repisa de iceberg sumergida, dañando el barco más cerca de su fondo. El Titanic tenía un gemelo, el Olympic, ambos propiedad de J.P. Morgan. En una vuelta de tuerca más dramática, otro hilo sugiere una posible suplantación entre el Titanic y su barco hermano. Este último tuvo un accidente grave que lo dejó casi inutilizable, sin embargo no estaba asegurado y la reparación era responsabilidad de Morgan. En un astuto movimiento, Morgan cambió los nombres de los barcos y decoró el dañado Olympic para que pareciera el Titanic. Durante el viaje inaugural, el averiado Olympic salió disfrazado de Titanic, y el seguro pagó la suma de 5 millones de dólares de la época. El verdadero Titanic continuó navegando bajo el nombre del Olympic hasta 1935. Pero las sorpresas no terminan aquí. Un barco, el SS California, cargado de mantas y jerseys, zarpó cinco días antes del Titanic y se quedó anclado en el punto del desastre. Es raro que el experimentado Capitán Smith se desviara de su curso y que el vigía no tuviera binoculares. Es extraño que la radio dejara de funcionar horas antes y que se lanzaran bengalas blancas en lugar de rojas. Esta visión alternativa de la historia también sugiere un propósito aún más oscuro detrás del hundimiento. Muchos de los que se oponían a la creación de la Reserva Federal, incluyendo a las familias Ashton, Guggenheim y Strauss, murieron en el desastre. Esto permitió a los partidarios de la reserva, incluido Morgan, crearla sin oposición al año siguiente. El Titanic fue encontrado en 1985 y, para sorpresa de todos, no había ninguna brecha de 120 metros, sino múltiples agujeros de 1 a 50 centímetros causados por explosiones internas. Más aún, se halló el nombre Olympic en las hélices. Existe un libro, Titán, de Morgan Robertson, que relata el suceso del Titanic con precisión escalofriante, escrito 14 años antes del hundimiento. Esta serie de eventos plantea serias dudas sobre la verdad detrás del Titanic.